¡Oh, oh, oh! ¡Gil! Hola, Gil. Ahí. ¡Oh, oh! ¡Este ahora! ¡Eso es un repito! ¡Boo! ¡Por YouTube! Piero Arenas tuvo que limpiar todo su auto tras ser embarrado de crema de chantilly que usan en los juegos de Esto es Guerra. ¡Oh, oh, oh! ¡Gil! Hola, Gil. Ahí. Al parecer, Zaid Palau no le gustó nada que Piero siga los pasos de Patricio Parodi y le tira un lapo en el cuello. Mi vaso, que te puede tirar totas, que te puede lapiar, que te puede hacer todo y que uno no va a responder. Zaid Palau le aconsejó que no cobre venganza ya que Alejandra Baigorria podría defenderlo. Ale va a ir y ya no sé si quede vivo ya sería con suerte. Con suerte estaría. Escúchame, pero en vez de que me tenga miedo a mí, le va a tener que tener más miedo a Ale. Piero Arenas y Patricio Parodi se han vuelto muy amigos y estaría haciendo un gran apoyo desde el fin de su relación con Luciana Fuster. Por ello, no dudan en salir juntos y divertirse. Si, Piero, ¿qué fue de caballo? Casamitazo de estrelita. ¿Estrelita? Ya, ahora. Es más, cuando debemos caminar, debemos caminar por encima de esto. Aunque todo es parte del juego de amigos, Zaid le pidió que no cruce la línea de la confianza ya que aún le falta mucho. Y vaso que te puede tirar totas, que te puede lapear, que te puede hacer de todo y que uno no va a responder. Pero tiene que tener que hay jerarquías. Ya sabes lo que le va a pasar si sigue así. Primero empezó el carro y después ya vas a ver. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se parte de Break. Gil. Hola Gil. Ahí. No, 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 no. Por YouTube.